Buenos días, vamos a iniciar la clase el día de hoy del curso de Geografía. Vamos a desarrollar el tema sobre las actividades económicas en el espacio rural y en la región tanto de la costa Sierra y Selva y del Perú en totalidad. La semana anterior, la clase anterior de Geografía, habíamos visto el desarrollo rural y las actividades económicas en el espacio rural, principalmente en la agricultura. La zona cerícola de excelencia, su partita y su cuestionario para ustedes con su información. Este día vamos a ver la ganadería y los espacios pesqueros. En primer lugar, ganadería. Y pesca en nuestro país. Muy bien, jóvenes. La ganadería nace de pastoreo, así que ya es una actividad derivada de ella. Pero en la actualidad, este pastoreo o ganadería está orientada de dos maneras. La primera tiene que ver con la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es aquella que tiene como objetivo la reproducción pasiva de la especie y su conservación en número en el hábitat donde se encuentra. La ganadería intensiva no. La ganadería intensiva habla de la calidad del animal. La calidad del animal, de cuánta productividad puede tener. Por ejemplo, una vaca, ¿no? Una vaca, por ejemplo, usa cierta cantidad de leche, pero con un incentivo, pues, de pasto natural y más nutrientes, ¿no? Puede, quizás, por decir, un tercio más, ¿no? Lo cual sería ideal, ¿no? Para, y dependiendo de la raza del ganado, ¿no? Puede ser broncewis, puede ser, este, holstein. Y, de esa manera, pues, elevar la productividad y, sobre todo, la cantidad de leche que se puede, pues, este, utilizar como elemento, materia privada para la producción de leche evaporada, leche en polvo o productos derivados como el queso, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vamos a ver que, como les dije, los tipos de ganadería, ¿no? La calidad del ganado intensiva y el incremento del número extensivo. Lo importante aquí es que el suelo peruano, al menos en la región, en la región alina y, ¿no? En totalidad ellas son los parques municipales de la región suni y quechua, que son muchos regiones del Perú, pero en la región suni y quechua, existe la presencia de pastos naturales, que son muy buenos para el ganado, ¿no? Claro que también se necesita en el corraje y el alimento necesario, como cuidado, pero, la presencia de pastos naturales va a ser posible de que estos animalitos tengan una materia prima de alimentación. Algo así como el arroz, que es el alimento básico en el plato dietético de la mayor parte de los peruanos, ¿no? El arroz es casi diario. Entonces, el paso natural va a ser muy bien al ganado. Entonces, vamos a ver que hay una gran idea de productos también, pues, este, productos propios del país, ¿no? De especies naturales propias y también de especies, pues, de todas sus países, ¿no? Por ejemplo, están las nativas o las adaptadas, ¿no? La cantidad de pollo, la cantidad del ave de corral, incluso el ganado vacuno que son importados por el nacional, como los camélidos, van a reportar no solamente, pues, carne, sino también por su apreciado vellón, sobre todo de la vicuña, su apreciado vellón, productos de calidad, una lana de calidad, o un abrigo de calidad. Ojo, no se olvide que la vicuña tiene vellón, tiene pelambre, no es lana, como la de la oveja o la de la... el vellón o pelambre de la vicuña es muy apreciado porque tiene una calidad de textura y finura, en un tiempo de abrigo muy bueno, ¿no? Qué interesante, este animalito, la vicuña, típicamente peruano, un camélido peruano, igual que la llama y las alpacas. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver los importados también, que hay supermercado la mantista, que también dan alimentos y productos a ser humano. ¿No? Vamos a ver. Bueno, la galería en la costa, para poner el ejemplo más importante, tiene que ver con la calidad del animal. Los centros pecuarios, ¿no? De la costa, tienen tecnificación y tienen bastante asesoría técnica, tienen bastante asesoría médica. Por ejemplo, estos galpones, ¿no? Usted ve cómo están criando las aves de corral, tienen una buena asesoría, ¿no? No se olvide que en Lima se abastece diariamente, y entonces esas aves mandan para las especies el requisito de distribución aves vivas, ¿no? Entonces, ese es nuestro consumo diario, ¿no? El consumo de la carne y el pollo, por decirlo así. Bueno. Ahora, acá me dice la información que se ha orientado hacia la producción de leche en la costa del galado vacuno, ¿no? La vaca es un animal muy importante, y usted lo debe saber. La vaca, leche, carne, por decir así, cuero, por su piel, y otros elementos más, ¿no? O, o. Entonces, principalmente en la leche. Y usted va a darse cuenta que hay regiones de nuestra costa, principalmente lo de Puerto de la Sierra, ¿no? Está, por ejemplo, en la planta de leche, tanto de Cajamarca, de Cajamarca, como la de Arequipa. Arequipa, ¿no? Importante, ¿no? El producto bien apreciado que nace de este animal, ¿no? Que sale de este animal. La leche de vaca es mundialmente aceptable, mundialmente reconocida, pues, por su gran calidad, ¿no? Y ahí están las plantas, este, de cheras en esos departamentos, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, de que, también vemos la, la cría de cabrinos, y de ovejas en gran cantidad, en la costa peruana, ¿no? Como digo, bien asesorados, y bien, bien incluidos animales para que produzcan los elementos, ¿no? En el granado, por ejemplo, vino está la lana, ¿no? La carne, ¿no? La carne, carne, lo mismo puede ser, puede ser, sello, como le llaman, o también salada, ¿no? Para conservar. ¿Qué es el famoso charqui? El charqui. Sí. En la sierra, la ganadería está orientada principalmente a la alpaca y la uña. La llama también, pero sobre todo la alpaca y la licuña. El millón, como que hace un momento, que tienen estas M.C. muy apreciado a nivel mundial, ¿no? Su tonización y su tos, su fin y su textura, ¿no? Es muy, este, muy apreciada. No es motosa como la lana del jodovín. Es fina. Es una lana fina, ¿no? Ese millón es muy apreciado. Puede competir con lo mejor que hay en el mundo, como la, la, la piel de la Marta Cevillina, ¿no? Que es un animal que habita en Rusia, en lo que están, ¿no? Lo llevan a otros países para que también se adapte, para que vaya a vivir allí. Ese millón es muy apreciado y muy caro. ¿No? El de la Marta Cevillina. Bueno, vamos a ver que, como para poner un ejemplo, ¿no? El animalito cuando lo traen, o está en un lugar determinado, y se muestra su vista natural, no hay problema, pero cuando lo van a adaptar a un lugar que no es el suyo, sufre el animal. Entonces, para eso se le tiene, pues, en cautiverio. ¿No? Pero no tiene que, entre comillas, porque se le va a dar un cierto margen de libertad, sobre todo en pareja, ¿no? Porque ya cuando el animal, el animal, el animal, el animal, el animal cuando se dice que está domesticado, ya es, no con lo asesado a su violencia, que siempre la va a tener, sino cuando se reproduce, que va a tener. Cuando el animal se reproduce, el cautiverio, ya está domesticado. Ya va a bajar notablemente también su agresivo. Que la va a tener siempre, pero la va a bajar notablemente. Esto tiene que ver, sobre todo, con el caprino, el porcino, y también con el caballo, etc. Porque también es un animal, es muy necesario. Ahora, también la información me manda, a ver la explicación, de acuerdo a la calidad del mar. Está el holste, que está el brown twizz, que está, pues, el carnero de julien, el llamado carnero merino, ¿no? Que cuya carna y la ala son muy apreciadas, aquí en este país, ¿no? Y también se exportan, a otros países, de la región, América, y también en parte del mundo, ¿no? Bueno, la ganadería de la selva, tiene la orientación, también, para los, los ovillos, vacuno, ¿no? En este caso, la importación del ganado cebú, que ustedes conocen, es adaptable al clima. Es una vaca, prácticamente, ¿no? Entonces, hay prensa que tiene una jiva, ¿no? Pero, el cebú, tiene una parte que se adapta al clima tropical. O sea, la adaptación al clima, lo hace bueno, para poder persistir allí, y poder pintar, pues, sus elementos, que también todo el ganado vacuno lo tiene, ¿no? Y también me manda de explicar, que es un tipo conocido como el tipo malayo, ¿no? Un tipo de ganado vacuno, adaptable a la zona peruana, ¿no? Al clima tropical peruano, de la selva, y muy apreciado por su carne, ¿no? Eso diré que la carne también, ¿no? Tiene que ver mucho aquí. Vamos a hablar un poquito de la pesca peruana, la pesca en el Perú, la pesca en nuestro país. El Perú, como ustedes saben, tiene salida al océano Pacífico, pero sí tiene mar, como veis, en el coste. Son, este, 626 mil kilómetros de cuadrados de mar territorial. Esto, en ancho, en ancho, nada más, tiene 200 milas. Algo así como, 316 a 320 kilómetros. Eso sí lineales, ¿no? Es decir, de la costa, del Callao, para mar adentro, son 200 millas. Millas marinas, 300, creo que es, 379 mil. ¿Ustedes pueden aparecer, recupenme el dato, que no lo tengo bien preciso? miren, esa es nuestra jurisdicción peruana propia de nuestro mar territorial. Entonces, al tener ese mar territorial, nosotros podemos tener una pesquera en ella, ¿no? Ahora, favorece mucho también el tipo de geografía que esté relacionado con el mar peruano. Usted sabe que el mar peruano, como más de todo el mundo, tiene, pues, estas características, pero, la costa que tiene aquí, tiene un zócalo continental, esto se llama zócalo continental, aparte de la que está abajo de la agua, después viene un talón continental y un fondo oceánico. Entonces, esta parte de aquí nos interesa, ¿por qué? Porque el mar peruano tiene características propias de sus actividades que lo hacen pasado, vamos a hacer una recapitulación, nada más para ustedes jovencitos rápidamente, lo vamos a volver a ver en manera detallada en clase próxima. Miren, el mar peruano tiene una temperatura de 17.5 a 18, ¿qué cosa? grados, centígrados o grados celsius, o sea, de grados centígrados o celsius. No debe de tener eso porque está afectado por la tropicalidad. Yo prolongo el mapa peruano, por ejemplo, pues, Lima, a un delito imaginario hacia el oriente, me encontraré con la ciudad brasileña de Bahía. La ciudad brasileña de Bahía tiene una temperatura promedio tanto que al litoral de 25 a 26 grados centígrados. Promedio, es decir, el verano va a subir, el invierno va a subir un poco también, pero mantiene ese promedio de 25, de ese grados. Es tropical. Hay abundancia novedad de precipitación y calor. Acá no. Aquí, gracias a dos ferramentos importantes que son la cordillera de los Andes y la presencia de la cordillera peruana, de la corriente peruana, perdón, la corriente de Humboldt, que trae aguas frías, un gran río dentro del mar. De aguas frías va a ser de que la temperatura del mar y el promedio también en la costa peruana tenga esta característica. 18 grados o 16, 17 grados en promedio anual. Entonces, ¿qué sucede? Si las aguas del mar tienen esa temperatura, va a haber un fenómeno favorable para nosotros. Va a ser el fenómeno del afloramiento. Gracias al afloramiento, acá en el afloramiento, las aguas profundas van a subir hacia las superficiales y van a combinarse en ellas. que hace posible que las cantidades de cardúmenes acá o de peces llamados demersales, los peces demersales, la corvina, la merluza, el tollo, el bonito, van a aflorar hacia arriba y nos va a favorecer para poder pescar. Aquí en estas aguas están, bueno, los pelágicos. Los pelágicos son los peces que están nadando en aguas superficiales. Tenemos algunos de ellos, la salida, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? La salida es fácilmente capturada en las aguas del mar peruano. Por eso es que también se ha hecho un índice para base de ellas, ¿no? Y también de la anchoveta. Entonces, ¿qué sucede? Gracias al afloramiento, las aguas profundas afloran hacia arriba y nos favorece también esta masa de roca fría que tiene el Zócalo continental y el Talú continental del mar peruano, a diferencia del brasileño que no lo tiene. Entonces, también van a haber especies de crustáceos y van a haber especies de moluscos que también van a aflorar, lo cual va a ser muy rico en especies en vez de si es ideológica nuestro mar peruano, ¿no? A lo largo, no en totalidad, pero casi a lo largo de un 60 o 70% de nuestro litoral peruano. ¿Qué ha originado esto? Ha originado la formación de industrias, principalmente la de harina de pescado. Harina de pescado. ¡Ay! La harina de pescado en el año 1972 llegó al primer lugar en el mundo entero con millones de toneladas métricas producidas. Le ganamos a Japón, que es un país pesquero por excelencia. Los japoneses pescan no solamente en su mar territorial, sino en alta mar. Tienen marcos sondas que succionan el pescado. Ya no lo pescan con redes, sino succionan el pescado. Se llama sonar o esconda. Ese sonar hace posible que millones y millones de cartúmeles de anchovetas, de merluza, de... Los secretos animales vengan pues a... O sardinas vengan pues hacia el barco, ¿no? En función su estanque y se llevan una cartín increíble de la riqueza hacia su país, hacia sus puertos, hacia su industria, ¿no? Entonces el Perú fue en primer lugar en el año 1972. Ahora, en el año 2006 para el 2008 hubo una abundancia de sardina aquí en el barco. Eso que originó que los planes de gobierno se orientaran al consumo de ese producto más que otro. Se bajó el... No bajó, se mantuvo el estándar bien, pero accesible a las clases populares que lo podían preparar de diferentes maneras. Incluso el gobierno sacó campañas por los periódicos o por la televisión para que consuma sardinas de muchas maneras, ¿no? En ceviche, en sudado, en frito, en el cabeche, en lo que usted vea para que se llegue a incrementar esa producción por la alta demanda y por la alta cantidad de oferta de este producto pelágico que es la sardina. Entonces el Perú fue en primer lugar la harina de pescado. En la actualidad tenemos dos plantas importantes en Moyendo, otra en Hilo y también en el puerto importante de Chibote, ¿no? Ahí donde estamos, pues, este... es una parte de la industria de la minera, ¿no? En el mercado peruano. En el mapita que usted va a ver en su información virtual van a venir, pues, preguntas también adyacentes donde usted va a poder explicar en base a la explicación en base a la explicación en base a la información que se le brindan sobre esta riqueza y todo tipo de riqueza en el Perú, ¿no? Vamos ahora a pasar a otro tema con respecto a la producción en nuestro país. Es la actividad minera. La minería jóvenes como actividad fundamental del país. La minería. La minería en el país constituye el aportante de casi el 60% de nuestra riqueza nacional. Así que estamos hablando joven de palabras C, ¿sabes? La minería peruana. El Perú es un país rico en minerales. Vamos a hacer una clasificación de dos tipos de minerales también porque no podemos someter a todos en un mismo salto. Minerales metálicos y minerales no metálicos. entre los metálicos tenemos el oro, tenemos la plata, tenemos el cobre, tenemos el hierro, tenemos el zinc, tenemos el estaño, minerales no metálicos, tenemos los que son metálicos, ¿no? No podemos entenderlo, minerales. Y los no metálicos están, por ejemplo, está el mercurio, está la... ¿cómo se llama? El yeso, está la... la piedra caliza, por ejemplo, esta es la materia prima para hacer el cemento, ¿no? La sal gema, quizás en industria, ¿no? En industria sobre todo. Tenemos también, por ejemplo, el fosfato, tenemos fosfato, quizás en industria, ¿no? Y por otro lado, tenemos los hidrocarburos, tenemos los hidrocarburos, los hidrocarburos, ya usted sabe qué cosas son, ¿no? Hidroagua, pero agua carburada, se sobreentiende, son el petróleo en primer lugar. El oro negro, no se olvide, el petróleo es la salvación de la humanidad, energéticamente hablando, ¿cómo es energía? Tenemos el gas, tenemos también el carbón vegetal, aunque el carbón lo ponen aquí en un metal, el carbón vegetal, el llamado carbón de piedra vegetal, acá también, bueno, vamos a tener el otro lado. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Sobre la base de estos elementos energéticos que casi en su totalidad son, casi en su totalidad, no son renovables, es decir, se acaban. es que se ha construido una gran industria aquí en el Perú. Primeramente, vamos a hablar de ellos porque su explotación está en los yacimientos mineros. Yacimientos, mineros, que antes sean azotabón, ¿no? Pero no son atajo abierto. ¿Qué era azotabón, joven? Azotabón era cuando se taladraba en una parte del cerro que se hacía la prospección de un despido que había mineral, que se hacía pues con taladro, imagínate el taladro como lo hacía Oficio y Pana, taladro y se hacía una entrada llamada túnel. Eso se llama minería azotabón. Se va entrando, se va rompiendo la piedra y se va poniendo el entibado. El entibado era el arco de madera que sostenía pues el avance, inclusive hasta con riel para que pudiera pasar el vagón del vagón minero, por decir, eso es entre comidas, el vagóncito que traía el mineral con la piedra para sacarle y después pulirla, limpiarla allí, sacarle la escoria y los demás elementos. Pero ahora los yacimientos no son así. ¿Cuánta cantidad de gente se ha contaminado y ha muerto? La gente se está respirando el aire ahí en ello, ¿no? Si el aire de por sí a simple vista está contaminado, ¿cómo será dentro de una mina? Entonces, ¿qué sucede? Los yacimientos son atajos abiertos, es decir, se hace una prospección del terreno, se encuentra que hay mineral ahí y se va creando como una especie de camino donde se va sacando del removimiento la tierra por millones, millones de millones de millones de metros de tierra para ir encontrando el mineral, para ir llevándolo al centro de fundición o refinamiento, como se llama también, fundición en la orolla, porque es lo que tienen. Hay minas, por ejemplo, de cobre que están en el surto, Tepala, Coajone y la mina de cobre más grande en el Perú un tiempo que fue la de Cerro de Pasco, ahora es Santa Mina, también está la de Strata Cooper en Quintaya y en el Cusco. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Allí son los centros mineros de importancia, ya no hay producción agrícola ni ganadera en esa zona, no la hay, pero sí hay producción de mineral, el mineral está muy cotizado en el mundo, y en estos momentos el cobre está subiendo su cotización en el sector internacional, lo cual le hace muy bien a los países que lo producen, principalmente, ¿quién? En América del Sur, Chile y Perú, el cobre. Ahora bien, también existe, pues, dado el tiempo que me está ganando, comunidades no metálicas que han formado también una industria, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima está el procesamiento de la piedra caliza para el cemento, la famosa fábrica de cemento que hay en Atocombo, en el sur de Lima. En los hidrocarburos tenemos el hidroeducto nor peruano, ¿no? Que parte de la selva y llega hasta el puerto del centro de refinación de Bayoba. Este tiene como objetivo traer el petróleo crudo y refinar. Hay refinidades importantes en otros sectores, porque puede estar en la refinada la familla, allá en Ventanilla, Lima, y la Leconcham, en el sur. También hay otras en otros sectores del país, ¿no? La refinación de petróleo es importante porque va a tener derivados del petróleo. Sacamos, pues, el gas licuado del petróleo, GLP, sacamos el querosene, sacamos el gas también, ¿no? Sacamos, este, otros elementos para la industria, ¿no? Importantes. Claro, son inflamables y peligrosos, pero también los manejarlos son provechosos para la industria masiva, por ejemplo, neumáticos, etc., etc., ¿no? Envases plásticos, etc., etc. Entonces, tenemos otro gasoducto peruano que proviene desde Camisea, en el sur del Perú, hasta el centro de recepción, refinamiento, distribución que está en Chilca, en el sur del Lima. No se olvide que Lima es la que consume mayormente un tercio de toda la energía total del país. Entonces, tenemos que estar en eso totalmente preparados y conscientes de ello, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, mire, también hablamos de recursos forestales, la forestación peruana, ¿no? ¿Cómo en la costa, la sierra y la selva se van a llevar a cabo recursos forestales que van a ser aprovechados para la industria? Por ejemplo, este es el algarrobo, está los mangrares de tumbes, es una fuente también de riqueza, está en la queñoa, en la parte andina, los árboles madereros en la selva peruana. Ahí toda la industria sobre ello, ¿no? La industria que está logrando visitos importantes a lo largo de nuestro territorio, tanto al rino como al rino. Jóvenes, ustedes van a encontrar la información virtual, dos cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios van a explicarles sobre usted va a contestar de acuerdo a ello en su información, presentarla, y también mapitas adyacentes sobre ello, ¿ya? No son gravosos porque son algo mucho tres, cuatro preguntas y van a estar, pues, este, preparadas con respecto a su conocimiento sobre ello, ¿no? Alguna interrogante, una pregunta, usted puede hacerse no llegar al día de esto, me la va a hacer ayudar a mi persona y la vamos a absorber notablemente en clase, ¿no? Ahora, con respecto a, este, le digo esto, ¿no? La información está llegando bien, alguna observación de parte de ustedes, ¿no? Tanto como la separata escrita como en el libro para que ustedes entiendan por esa parte de la clase que estamos dando, ¿no? Eso sería todo, doctorio Jóvenes, muchas gracias, muchas gracias, permiso. ¡Gracias!